4 4 5 6 8 9 14 16 16 16 16 25 18 16 25 60 y y batamos están dando ya, ya, ya no, dale, que venga Char cabin no, no, dale pa delante esta muy onda si, pero vengan muchas noches ¿Para pasar? Ni estaba pasado Ah Agar tu Cérdame, ahí está otro Ah ah ¿Para ir a desesperación? No, acá no va, dale para aquí ¿Para pasar? Ahí Segundo, para adelante Mételo Entra ¿Para adelante? Está bonito Sí, pero aquí ¿Para atrás? Ahí Ahí está Ahí está ¿Para el mirado? ¿Estás metido? ¿Has atado la verdad? Wince, Wince, Wince Vete, pedacito de la madre ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para atrás? Partía de la mamá ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¡A ver! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Ahí! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Winche! ¡Winche!